La bandera de proeza laboral fue otorgada por la Central de Trabajadores de Cuba a los transportistas de la provincia de Granma. Leonardo Labrada Mesa, director de la empresa en el territorio, explicó la prioridad que tuvieron aquí servicios de salud, como los relacionados con el nuevo coronavirus, al trasladar las muestras diariamente a Santiago de Cuba, el servicio de nefrología y otros. También se trazaron estrategias y cambios en los horarios habituales de las rutas que permitieron la asistencia a los ómnibus desde la capital, el control en las fronteras, la entrega de la canasta básica y el transporte en general para garantizar la estabilidad de la economía en Granma. Al mismo tiempo, otros colectivos obreros recibieron la bandera de vanguardia nacional, entre ellos la industria pesquera de Bayamo. Sus trabajadores lograron en esta etapa mantener diversidad de surtidos en los mercados, en todos los municipios, ofertas que son estables en la provincia desde hace varios años. Las máximas autoridades granmenses desplegaron por estos días intensas jornadas de inauguraciones de obras y visitas a otras en pleno proceso constructivo que ofrecerán mejores condiciones para la recreación, la cultura y el deporte. El comercio y la gastronomía en el territorio reaniman toda su infraestructura e imprimen más belleza a las instalaciones que un día ubicaron a la provincia entre las más atractivas del sector en la nación. También el turismo, la eléctrica y otros sectores se visten de gala por estos días. La empresa de construcción y montaje se sumó al llamado de la dirección del país y busca alternativas para garantizar la alimentación de sus más de 2.000 trabajadores con la creación de centros de elaboración y otras propuestas. Una reanimación inspirada en el Día de la Rebeldía Nacional que se extiende para crecer en calidad de vida en la provincia. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.